Elecciones 2018 Cobertura Especial En Sonora, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mil, encabezó el evento Compromisos por Sonora, en el que expuso su plan de gobierno para convertir a la frontera norte en un centro logístico. Ahí, el candidato de la coalición integrada por los partidos PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, señaló que ha llegado el momento de confrontar las propuestas para impulsar el desarrollo del país. Al iniciar gira proselitista por Nuevo León, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en un mítin aseguró que es con desarrollo económico y no con muros como se resuelven problemas en las naciones. Más tarde, el candidato por Morena señaló que su gobierno desarrollará infraestructura y dispondrá de recursos para detonar el crecimiento en diversas zonas del sur del país. Dijo que es inaceptable esa paradoja de vivir en un país rico con un pueblo pobre. Por su parte, el candidato Ricardo Anaya Cortés, de la coalición por México al frente, sostuvo un encuentro privado en la Ciudad de México con organizaciones de la sociedad civil, en el que escuchó los planteamientos en materia de seguridad y reiteró sus propuestas en contra de la impunidad y la corrupción. Previo a este encuentro, en rueda de prensa matutina, el candidato dio a conocer los cinco ejes de su propuesta con la que buscará transformar al país. Finalmente, la candidata independiente Margarita Zavala Gómez del Campo acudió al Instituto Nacional Electoral a impugnar el acuerdo mediante el cual se aprobaron las pautas para la transmisión de radio y televisión para las elecciones presidenciales. Informó que también impugnará el tope de financiamiento autorizado por ese instituto electoral, toda vez que calificó como una inequidad que solo le permita gastar 42 millones de pesos como candidata independiente. Sin embargo, le permite recaudar hasta 429 millones de pesos. Notimex